Y ya este, ya, haz de cuenta que, haz de cuenta que me pongo un ratito para redes, o Youtube, lo que sea, y me vuelvo a dormir como a la hora, o media hora, o una hora, ya me vengo despertando como eso de las 11 o 12, cuando Adi también se viene despertando. Que amame. Y ya como a las 2, tratando pegando a otro. Simple, lo que pasa es que yo madrugo, pues, por ejemplo, es que traen un chingo de sueño, y luego las tocadas, pues, si nos develan, ni quieran o no, este, pues, si se devela uno y anda uno a 3 horas de sueño. Pero nada, bienvenidos a otro nuevo videoblog. Hoy es viernes, gracias a Dios, tenemos trabajito. Hoy nos toca trabajar en Lancaster. Estamos aproximadamente a 3 horas de camino. Es por el tráfico, pero usualmente está como a 2 horas. Pero porque hay un chingo de tráfico, los que vamos a agarrar son los que están más llenos. Es fin de semana, es viernes, entonces toda la raza sale con su familia, se va, la ruta se va para la vega, donde sea, pues, es chiste que sale. Pues ahorita los trígues están bien llenos, es viernes. Así que pues nada, nosotros siempre estamos felices, como dijera mi compa este de, ¿cómo se llama, Carmen? José Torres, y todo para adelante, aquí con nosotros, pues, nosotros acá, nosotros, cada, 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 cada lugar que vamos, lo disfrutamos chingón al máximo, porque, pues, es una vivencia más para nosotros, ¿no? Y esa es otra experiencia más que agarrando uno conmigo, día con día. Así que pues nada, plebes, no sé, les voy a olvidar de seguirnos en las redes sociales, porque si viene la dinámica, llegamos a invitar a un suscriptor, solamente va a haber un ganador. Y si les gusta, a lo mejor en un futuro podemos hacer más, ¿me entienden? Pero por la, por esta ocasión vamos a hacerlo con un, con un suscriptor, va a ser el primero. Ah, local, la primera dinámica. Este, para que nos acompañe una tocada, vaya y venga con nosotros. Y, 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 pues, es algo chido para nosotros y pues ojalá también para, para el seguidor. Que se cueste mucho. Y, pues, nada, este, ahorita vamos en camino, ya, pues, venimos aquí con Chava, al rato, el Ricky, pues, se lo, bueno, lo van a ir a dejar allá. Y, pues, yo vengo al 100, con Chava no sé cómo venga, pero ahí pregúntenle al viejón. Aquí, yo, ya se va, se va. No, pues, aquí un poco de calor, pero, más cómodo que la ven. Chido, chido, chido. La tercera santa más alta ahí, ¿verdad? ¿Tiene buena vista esta vez, eh? Sí, un rato de lavadita de frente, ¿verdad? No, como el paquete. Ahí está la cara de la ventana. No, en tu día, verga, yo me paro un puto. No, la chavalona que no hace nada todo el día. ¿Qué no ha dicho? No, yo sí hago. Ewa, ya tenía, ya tenía, ya tenía rato, ¿no? Que no nos llevaron a un Monster, como poco tiempo, como, dos, dos meses. Se freció el Chuy y quería por una Starbucks. Parece como la muda. ¿Querías Starbucks? No. Con el Monster, ¿qué es eso? Sí. Nada, familia, así que. Está lejos el papel, güey. Sí, dale. Ewa, ¿y tu collera qué pedo? ¿Ah? ¿Y tu collera qué pedo? Me iba a traer, pero tenía mucha cosa. ¿Cuál cosa? ¿Monstruos y tu guitarra? Ah, güey, ¿tú es Monstruos? ¿Monstruos? No, no, sí, sé. Así que, nada, pero, bueno, pues, yo ya había comprado los Monstruos ese ratito, pero, como, hagan de cuenta que no estamos conectados, me los voy a conectar al Chava, pues, así que, sepamos cómo está el rollo. Y, este, el Chava también los trajo, así que mañana tenemos doble chamba, y mañana ya tenemos Monster para jugar mañana, así que. Así que, el que quiera donar Monstruos, si podamos aceptar donaciones, le vamos a dar el feedback para que muenden una tarjetita ahí para comprar ese. Y, este, el que nos patrocinan Monstruos. Y, este, el que nos patrocinan Monster. Así es, familia, así que, llevámonos nosotros para la chamba. Y, pues, viernesito, andamos... ¿Otra vez el codito, amor? Está bien, viernes, andamos, andamos contentos, viernes de cheque, viernes de tocada, gracias a Dios, estamos bien de salud. Este, pues, ahí andamos de chingas nosotros, pero, así que, no se muevan, nos vemos más adelantito, porque, está largo el caminito, y para andar grabando todo el tiempo en el carro, así que, no se lo olviden seguir aquí, abajo, las redes sociales. De todos. De todos. Te lo vayas a traer, que la burro mato. Gracias a... Yo soy medio, plebe, yo soy medio de contención, ves. Pendejo. Ay, perdón, me reí fuerte. Bajo, recupero, balón, reparto. ¿Tú qué fue mi segunda, chava? ¿Yo? ¿Qué es tu posición, güey? No mames, güey, yo, güey, a mi cuenta que... No, güey, central, güey, delantero, medio... ¿Pero dónde te acomodas bien? Yo en la media, ves, güey. Sí, chava. Chava, 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 chica, chica, güey. ¿Qué puto no me traigo, qué, qué puto? No me traigo, qué, mierda, con un palo, güey. ¿A qué polleta cómo vas, me va? Jamás en la vida lo he visto jugar más que una vez con tenis. ¿A dónde? Te digo que nunca lo verás. No, que me notaba esto ahí, güey. Con dominada hiciste y pidió calambre, güey. No, no fue cuando me chingó la rodilla. Se me destrabó la rodilla. Te digo... Fui concheco una vez, güey. Fui concheco una vez y estaban ahí tocando. No, que se me destraba. No sé qué mierda me pasó. Pise más, no sé qué pedo. Un pinche dolor de rodilla que me pegó, güey. Me lesioné y dejé el bóscalo, güey. Me retiré de él. En su primer bóscalo, güey. Y se dedicó a la guitarra. Me dediqué a la música, mejor ahí no me lesiono. A que me corto a veces, pero... Checo, Checo es delantero... Legítimo, ¿no? Delantero legítimo, Checo. Checo, no, porque no lo pagan otra vez. Esa es otra posición, porque Checo no juega, ¿ves? No. Checo, si no es delantero, mejor no bajó. Creo que... Que no, un día fuimos unos chavos a verlo jugar, ¿no? Y no metió en ningún gol. Se quería lucir. ¿Qué chingotaba haciendo las letrotas? ¡Qué baboso! Se le fue el camión, quería tomarle video a las letras y nomás vi qué decía. Letras por letras. Entonces, dice, dos men en el truck y le iba a poner dos gays en el truck. Chava, ¿te acuerdas de cuando vamos a ver el Checo? Me fue para atrás, ¿eh? Te pasas de miedo acá tú, hombre. Eso, le da risa, ¿para qué lo dejaste? Te pasas de miedo. Te mataron en un centro y corrió para atrás. Es para atrás. Chava, te pasas de miedo acá tú, hombre. Que vean al Chiri y el blog, ¿eh? A ver. Voy con Checo, güey. Te pasas de miedo acá con Checo, güey. No, no. Le, este güey se pasa ahora con Checo. ¿Quién es Checo? ¿Quién es Checo? Checo? Checo, güey. Que comencemos, mamá. Chava, no se es culo. No quieres arrancar en el Checo, güey. ¿Ah? Le, vayan y mándenle un mensaje a Checo. Le va a caer a empezar a llegar el mensaje. Le va a caer el canón a Checo. Acomódate otra vez, vamos manejando raro. No, plebes. Checo es hermano de la Chavalona y de Chava. Hemos subido fotos en Instagram. A lo mejor ya lo conocen. Si no, ¿qué le dejamos subir Instagram y vayan a retacarlo de mensajes? Váyanle a decir, Chiri, los Chavalona están hablando de ti. Sí, plebes, tal rojo. No, Checo sabe qué rollo, plebes. Checo es lo que le hagan y no va a creer. Bueno, que ya conocen el Chaval. Ese pobrecito andaba Checo contigo, ¿no? No. Pero no, que ya conocen el Chaval. En 10 miles de estrés, el exige de la ciudad, el viento de la ciudad de Colombia. Es tu madre. Es tu madre que te va a agarrar. Pues te voy a agarrar. No, 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 no. Bueno, viejo, está bien, díne. Mejor este, si quiere, tomes en su tiempo. Para que no, no. Los trailers van más rápido que yo. Dios mío. Chau, no cabe para ese niño chiquito, estaba ya, después de en medio y ahora está en la orilla. Ah, y luego estaba acostado. Ya le voy a dar en esta madre. ¡Oh, maradísimo! ¿Y te da falta cuánto? Oh, mira, ya contestó el vato, el que dice que estuvo el pedo, dice, nomás vea esto, dice. Y ahora está el viejo por acá. Es que ese pedo que te echaste, güey, no, hombre, güey, pues. Es un caldillo, güey. Ya faltan 49 minutos para llegar. ¿Cómo van? No hubiéramos venido desde ayer. Cansadísimo, eso que no venga, no. Voy a ver de noche. Mañana, voy a ir llegando. ¿Pero un café? Ahora te han casado por un snack, algo, ahí, en la licor. Necesito, necesito algo para acá, ¿no? Salve y llegue al red, güey. Ya me voy a llegar a Big Bear. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Prenale, güey! ¡Ay, la risa! ¡Prenale, güey! ¡Ve, chau, a ti me cagaba! ¡Ahí ahora tú! ¡Lo rico! ¡Shit Creek, bro! ¿Qué tengo que hacer? Cuando llegues, le vas a tener que preguntar al cliente, oiga, ¿qué tiene que comer? Porque es que traemos hambre. ¿Así? Corto, seco. ¡No, güey! Ya, dile, si no tiene nada, apriete en la cocina, me meto solo huevitos. Ya, te metes solo huevitos. Pero a mí no me gustan los huevitos, alcalo, así, entregaditos. ¿A ti te gusta que lleven blanco y amarillo, sí o no? O verminia, donde está, pues, ¿sabe? Así, como, ffff, así, nada, así, nada. Ya lo conozco. Chuy, ¿te acuerdas? Hasta ahora sí. Chuy, chuy, ¿te acuerdas cómo hacían los huevitos saliendo a la escuela? ¿Eras tú el que cocinaba? Ah, después te he escuchado. Oh, pues la mamá tiene que comer. Él me hacía de comer. Cuando mi mamá no estaba, se reventaba sus huevitos. Creo que por razón, se come salado, güey. Todo el coraje, la salvaba la comida de ahí, y me gustó tu mierda. No, la, sí, no, mi mamá dice que cuando, cuando él me quería hacer mamilas y en vez de echarle azúcar, le echaba sal. ¿Qué? Neta, y estaba morrito, tenía como tres o cuatro años, dice mi mamá. Y él me hacía mis bibis. Y ya después más grande, cuando íbamos a la primaria, él me hacía mis huevitos para comer. No, chavita. No agradece. Con algo ha de salir. Lo agradece, chavo. Lo agradece, güey. ¿Cómo vienes? ¿Ah? Platica, ¿cómo vienes? Bien aburrido, güey. Ya, aún como unas tres horas, camino y... al camino que se va metiendo el sol. Por si no lo habían notado, miren, Chuy tiene los ojos café entre claros. No muy claros, pero claros. Es que saquen la puneta. Oscar, parece que está iluminado. Sí, traes un bonito globo así, aquí en la cámara, así, mira. Como maquillado, así. Y Chuy viene muy mate. Está aburridísimo, miren. Chuy va a estar aquí, todavía no es. aunque si aún no hay falta de pérdidas, tú quieres comprar tu auto. Así que... ¿Cómo vienes? Ya está. Provinos. Buen Root State, wing auto autoimmune, ún le radar durante la tarde. Y tu fuiste miない. ¿Qué es elTION? ¡No! ¿Lo es? ¿Qué es el sector de la canción? ¿Te parece el sector de la canción? Eso es el sector de la canción? ¿Qué es el sector de la canción? ¡Elecquil! ¡Vamos! ¡Ritmo! Y su amor a mover el bondadía para sacudirlo porque no han formado Ahora que se supongan los chavalones, compa, chaval, compa, riqui Suena y dice más o menos de las condiciones que crean para todos ustedes Como el suelo dice ¡Vamos! Debo estar bien cuando no se conoce Vas a salir y te olvidas de mí Era la más bella con todos ustedes conmigo ¡Vamos! Debo estar bien cuando no se conoce Y me siento muy feliz Y me desecundó con todos ustedes conmigo ¡Vamos! Debo estar bien cuando no se conoce Y me siento muy feliz Y me desecundó con todos ustedes conmigo ¡Vamos! Música Yo no soy un buen corazón, pero soy de mi mamá Música Yo no soy una ave nocturna, y aterrizan cualquier pilpa Además el día que caigan, para muchos de allá arriba Cariño y todo donde te hallas, ¿con quién te andarás paseando? Música Presiento que tú me engañas, por eso te ando buscando ¿Vengo de tierras lejanas o vas? Por ti preguntando Aquí seguimos de vanos, no podemos, no paramos Porque loco que disfruto, no se vive en dos lados ¿Para qué sufrir al irme? Mejor voy a divertirme Porque cuando no esté vivo, con eso solo he de irme de los hijos Soy el chico, no por eso pego brincos Pero si también se atora y al mata hay varios equipos Pero eso no es lo mío, para broncas ni me fijo Prefiero la cinturita que me llene de besitos Música 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 Mi novia por ser bonita Yo siento con el pecho y calculo con el pie derecho No sean mal pensados, no sean mal pensados Te lavas de la cara y el mono no Te lavas de la cara y el mono no Te lavas de la cara y el mono no Dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Los muchachos dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Porque soy un borracho muy vicioso y sin embargo Donde quieras que llego, con amor yo me consigo Míralo porque soy un borracho muy vicioso y sin embargo Donde quieras que llego, con amor yo me consigo El papel quemado consigo igual que un soltero Porque soy casado y la vuelvo al soltero Porque soy un borracho muy vicioso y sin embargo Donde quieras que llego, con amor yo me consigo Donde quieras que llego, con amor yo me consigo Por casa yo borracho muy vicioso y sin embargo Donde quieras que llego, con amor yo me consigo Ya se reventa el columpio, donde ya se javaquiaban Ya se me acabaron los gustos por la plebe que yo amaba Bienvenido mi papiro, rápido donde está mi esposa Rápida, compóndose el vestimiento Arreglándose bien rápido la cita Y el papiro, rápido y el cordón de chorupé El que ande enamorado y no tiene que gastar Es que te echa y no mandale agua Como un perro a remojar a mí Bienvenido mi papiro, rápido donde está mi esposa Rápida, compóndose el vestimiento Arreglándose bien rápido la cita Del papiro, rápido y el cordón de chorupé Ya se casaron los padres Y no la hecha Ya me voy para Guasave, a ver a Guasave Ya sabe si sabe un bailar Como atasco de las greñas Bienvenido mi papiro, rápido donde está mi esposa Rápida, compóndose el vestimiento Arreglándose bien rápido la cita Del papiro, rápido y el cordón de chorupé Si son tan amables por ahí Si me regalan una agüita para acá para mi compa Ricky Nosotros somos pittedores Jajaja Ángeles, ahí nos va pues Vámonos, saludos está la buena viejo Ahí les va Colquíndo hasta la mañana Tengo que me para saludarte Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron las risas, lloré Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que me amaneció A mi verde chollo, a mi verde chollo A mi verde, a mi verde chollo Ay, ven feliz en el moto, sin que nadie pertorbe tu mente Te pondremos un labre en la frente, unas perlas y conchas del mar Felicidades, una lucha ¡Fuerza! 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 Recomando, trabajando, con suerte, entregué dinero para ayudar a mi gente, amigos y compañeros. No quiero estarme escondiendo, daré mi goce y el gobierno con los poquitos que tengo yo nunca me sumiendo. ¡Fuerza! 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 Que me la pasó en fiesta, es muy cierto, no lo niego. Que me la paso tomando, que eso es lo que me pide en un cuerpo Cogeré cerveza, vino y la cigarra Disfrutando de lo bueno California, mis terrenos, buena plaza pa' chambear Una de mis consentidas, creo que no tiene rival Un Ferrari, un Lamborghini, puros carros deportivos Así me gusta pasear De los corridos inéditos, con Machabalgo Barriguín A los primeros corridos inéditos, y la vida en California suena y dice viejo De cinco hermanos, yo soy el hijo menor Representando la familia, soy varón En la familia tengo buena descendencia, por eso es que soy de acción Desde muy plebe, así como comencé A los dieciocho traía billetes de acción En la paleta nunca me hizo falta un beso, pero como batallé Por ruidos inéditos, no fue tan fácil el camino que escogí Y no me dejó porque me tocó vivir En la escuelita me tuvieron detenido por un error que cometí Con mi familia sigo siendo gran pilar Siempre estoy listo si se trata de accionar Soy perro bravo si se meten con los míos No la pienso pa' brengar Una cuarenta es la que encargo a donde voy Y un sanjuditas me protege del traidor Tocando solo siempre traigo buen respaldo y la bendición de Dios De cinco hermanos yo soy el hijo menor Representando soy el único varón En la familia traigo buena descendencia, por eso es que soy de acción Con mi familia sigo siendo gran pilar Siempre estoy listo si se trata de accionar Soy perro bravo si se meten con los míos No la pienso pa' brengar Hace la vida en California Así dijo el chavalón Con un whisky en la mano Y escuchando a porridos se agarrará el muchacho Se le altera la sangre Hombre de mucho valor Y le ofrece la mano Su mano se ocupa Y la humildad se le heredó No la son bravo ni mucho menos Ofensivo nunca sal Amigos tiene de sobra Su mano derecha entre sí Y si andamos tomando la música en vivo Y lo que me gusta aprender es que se traiga negar Lo que se oiga distinto A mi culpa el coronel Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Y gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciones de pared Que cuando besan mi bebé Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro Que si para pobres Que les importa Usted qué aporta Chilego pa' riquí Pa' chau Tom, tom, compitiendo con los que una vez comí Y todos traen sumente y la vendetta contra mí Y mal que sea por qué nací Mientras ya canté para mí, y se avista tan por ver, se ve llenar mil por mí No traigo frontera, la vida es corta, pero si piensan que por eso he de pararme Pues se equivoca, no me paran ya No te vas a comer, porque te vas a hacer No te vas a comer No te vas a comer No te vas a comer ¿Tú te vas a comer? ¿Te perdimos su pecho? ¿Por qué? ¿Yo manejo? No, no te vas a comer No, no te vas a comer No, no me vas a comer No, no me vas a comer